¡Qué videazo me parece esto, tío! Esto me parece un videazo muy heavy, ¿eh? El domingo. El profe de Historia, chicos, el lunes tienen el examen final. ¿Cuándo van a empezar a estudiar? El domingo. Iba a decir el lunes, pero creo que puede ser el domingo, sí. No, madre. Voy yo mañana Domingo El martes Cambia El sábado Quiere cambiar Es que nadie va a ayudarme Me están atracando Que ya voy coño Que a mi nadie me paga por hacer esto Encima Encima asigiendo vamos Llama a la poli no te jode Vamos Voy A continuación vamos A ver el mono M es concha Samari Haciendo Efecto Di Pelota Di Pin Pong Y Ambulancia Elaves Este mono me ha dado mucha gracia Pero desde que le veo que tiene El candado aquí en el cuello Me da como mucha pena tío Me da mucha pena el monkey este tío Eiret Dique ¿Qué es eso? Estas en una discoteca en Madrid y escuchas de fondo un que lo quemanito Uy, a correr, me cago en Dios Me he traído una lece para que veáis Es 0-0, ¿vale? ¿Veis que es 0-0, no? Pues ya está, para que luego no habléis, cabrones Padre Martínez El Falete, su primo, el Asterix y el Obelix El Falete ¿No te has visto la cara de Enganchá que tiene? ¡Fera! ¡Torniti! ¡Glórate! ¡Falete! 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 ¡Fea, que loca! ¡Pero a dónde vas! ¡Tiene una puta! ¡Putona! ¡Eso te esguarra! ¡A dónde vas! ¡Tiene derecho! ¿Te estás riendo de mí? ¡Estás quedando en vergüenza! ¡Escúchame! ¡Y no te equivoques! ¡Que te cogen y te rapan al cero rápido! ¡Puta! ¡Cacho de puta! ¡Vete a la mierda! ¡Qué hambre! ¡Digo, una loca! ¡Vete! ¡Qué guapo cuando se le empieza a poner la gorra, tío! ¡El pavo tan f... El pobre... ¡Cristo viene! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene! ¡Cristo viene, Cristo viene! ¡Aleluya, aleluya! ¡Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene! ¡Cristo viene, Cristo viene, aleluya! ¡Cristo viene, Cristo viene! Yo con un 3 en lengua Le doy un balonazo en el regalo a la profesora Chicos Le he dado al círculo Para despejar Cuando termino se le acerca a una gorda Y empieza a bailar con ella La cortesía es saludar, no sonreír Y haciendo bromas, no, la cortesía es vete a casa Madre mía, no me jodas Hazar, vete a casa Vete de ahí ya, hombre Qué imagen estás dando Qué vergüenza, tío, de verdad Pará, abuelo, pará Me da el dedo Te resuelve todo el dedo, abuelo Pará, abuelo, pará Joder Qué asco, cabrón Se lo mostré a mi abuela y después le enseñé el juego Yo creí que hay alguien que se habrá empotrado a su abuela En plan así Nochecita tonta Que de repente ves a tu abuela cariñosa La ves apetecible y dices Venga, me apetece Se lo mostré a mi abuela y después le enseñé el juego Yo creí que hay alguien que se habrá empotrado a su abuela Nochecita tonta Que de repente ves a tu abuela cariñosa La ves apetecible Pero es que, Gaby, es que es así siempre, bro En plan, estás teniendo una conversación con él Y de golpe suelta ¿Tú crees que alguna vez alguien se habrá apoyado a su abuela? Es que es un mítico comentario que él hace, 100% Cariño, 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 cariño He robado un banco No me jodas Mira No me jodas Mira 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 No me jodas Cariño, 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 cariño No, he robado un banco No me jodas Mira No me jodas Mira 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 No me jodas Mira No me jodas Joder Me sigo riendo por este, tío Es que es buenísimo No me jodas Mira, mira Mira No me joda Y todo porque está subtitulado Los puntos subtitulados con el posi, tío Joder Oh, qué bueno, tío Me dio el seguidor A ver qué película divino Titanic Titanic Oye, muy bonita esta Porque se le ve la madre ¿Cuál sería? Oh, qué bueno Oh, qué bueno Look at that Oh So spicy So spicy Y What, what, what is this You're pregnant Sí, 8 meses ¡Bien, no más! Hostia, ni uno buenos, eh ¿Qué coño hace Mbappé? ¿Qué coño hace Mbappé? Chaval, que vas a fichar por el puto Madrid ¡No hay nada! ¿Qué coño hace Mbappé? Cuando estoy calgunando en el xiri Me tiran bárbaros por el otro lado Me cago en la p... ¡Miguel! Tira a falta, muy bien Roberto Carlos No, ahora está en el otro equipo Está en el París ¿Y juega aquí? Sí, zurdo Y mete goles así A ver, Messi ¡No! ¿Quién es Di María, no? Joder, ya empezamos El niño de África si no te comes las lentejas ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? ¿Qué iba a cenar un año encero, hijos de puta? ¿Iba a cenar? ¡No! ¿Iba a cenar un año? ¡No! ¿El tuyo es Inmóvil? No, vale ¿El tuyo es Gritman? No ¿El tuyo es... ¿Inmóvil? ¿Otra vez? Qué bueno es este puto clip, tío Qué bueno es este puto clip Para empezar voy a grabarme esto Voy a guardármelo y lo voy a subir al Twitter ahora mismo Para empezar voy a empezar Ya robándome unas aquí, un viral ¿No?